hola bienvenidas y bienvenidos a este especial de navidad con james pondos you name robocode vamos a dejar un ratito para la historia alvin todos los juguetes en la fábrica de papa noel están pidiendo ayuda a gritos quien lo salvará luego desde lo más profundo es un robocode no hay tiempo que perder bueno no sé si pasar algo más en la historia vamos a dejar un ratito nada importante de datos bla 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 bueno vamos a empezar sinceramente vamos a ver los controles primero bueno me puedo estirar sinceramente este juego lo conozco muy poco lo habré jugado de chica cuando tuve mi compu y los primeros roms que eran bastante cantidad igual lo habré jugado un ratito para probar así que lo recuerdo levemente hay la contra igual de todos modos creo que es bastante conocido y tiene buenas críticas y como tiene todo temática de navidad porque no jugarlo para estas fechas de hecho hace rato lo tengo pensado lo tengo en mente hay los sensibles apenas tocas bueno agua no hay entre así que nada ya iremos viendo sobre la marcha bien que como es la mecánica del juego porque más allá que lo recuerdo muy poquito lo jugué muy poquito también esto me da puntos mamá un pingüino eso parece malo una tetera bueno le puedo saltar a los bichos un regalito a todo esto tenía ganas de sacarlo justo para la fecha de navidad pero bueno no se dio justamente lo comenté en las historias de de instagram no se olviden de seguirme a mis redes sociales a instagram pero nada espero que la hayan pasado bonito tengo que rescatar pingüinos eso es un teléfono ¿qué era eso? no 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 malo Está re loco ese No sé bien qué es Aaaaay, qué Aja Puedo volar Bueno, sí Parece que hay que rescatar pingüinitos Para poder seguir avanzando La animación de tejudo Me parece Me parece muy bonita De hecho, me hace recordar Especies de mezclas de todos los jueguitos Que no sabría bien cuál decirles ahora Ah, llegado Hola, qué tal Ok, es medio raro el usar esto Tengo que agarrar algo para avanzar No, paraguas Auxilio No Ay Ya rescaté todo Bueno, mi vida está ahí al costado Quiero subir Pero está lleno de bichos Ah Ahí está Baje, baje Es tipo boom Me parece esto Por suerte no tiene tiempo Todo bien con los juegos con el tiempo Pero la verdad que prefiero sin Bueno Bueno, pasamos la primera puerta Parece Y volvieron a aparecer estas cosas Bueno Vamos a este No sé por qué me recordó un poco La musiquita de los Rugrats Ay Me quería largar y no me dejaba Ay, me quería largar y no me dejaba Bueno Como solo me dan puntos Esas cosas No me voy a amputar Saltando y cayéndome mil veces Simplemente vamos a avanzar Tengo entendido aparte Que este juego es un poquito largo Así que voy a intentar hacerlo Lo más rápido que pueda Dentro de todo A veces como que me cuelgo Agarrando toda la boludez Y todo eso Ositos feos Creo que la vida es Ay La comida, ¿no? No puedo pegar Ni nada Así que Puedo meter Uy Una manzana No sé qué es eso Pero Vamos a avanzar Ahí está ¿Cómo que me lo estimo? ¿Qué? Un botón ¿Qué tipo Un botón Un botón Un botón Muchas gracias Una cervecita Odio la cerveza Tanto como el vino, la verdad es que no me gustan Y eso que justamente en las fechas Mi hermano me dijo Trajo un vinito No se que marca, no se nada de eso Y me dijo que era una marca Bastante buena, que lo pruebe Yo le dije no me gusta, ya he probado Y me dijo pero que marcas probaste Tipo uguita, esas que son malísimas Me dijo proba esta marca Y yo es como bueno, no se como Ay no me gusta, no lo pruebo No lo voy a tomar nunca mas Yo la verdad que le doy oportunidad a las cosas Pero si no me gusta, no me gusta Bueno cuestión, probé el vino Con todas las ganas Y fue como La verdad es que no lo puedo tomar Seguramente más adelante vuelvo a probar Pero la verdad que es algo que no Realmente no me gusta Como la cerveza Hace poquito también volví a probar Porque era una cerveza de no se que Ah mira estaba re escondido Pero la verdad que no Intomable Estoy como atrapada Esta bicha 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 Ay No se que hacer ¿Será que la cagué? Ay Ya me estaba asustando Digo no, no puede ser que me trabe Oh Esas moneditas Ajá Bueno Acá la tienen La que decía Que no se quiere Entretener Agarrando Boludeces No, 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 no me maten que tengo que salvar la navidad. No, si yo quise saltar, me queda una barrita, un vinito, que rico. No, 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 no. No, 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 no No sé cuántas puertas son. Ah, se abrió el candadito. Un jefe. Un jefe. Un jefe. Bueno, facilito. cuando salta bien es que pues apenas caminas y se va el sorete feliz navidad por suerte esta navidad no tiraron muchos juegos artificiales, justo llovió ese día no tiraron muchos puestes vamos a ver para año nuevo que suelen tirar más que en navidad ¿ustedes tiran juegos artificiales gente? no a la pirotecnia una propuesta pobre animalito y demás por suerte hoy en día ya está bastante concientizada muchas cosas y la verdad que es bastante innecesario pero bueno, ¿qué puedo decir de chica? no sé si decir si disfrutaba porque la verdad que no me gustaba tirar muchos puestes artificiales puestes y esas cosas más que nada a mis hermanos y como todos los nenes hombres me parece que les gustan hacer esas pelotudeses, hacerlos flotarlos dentro de una lamparita y esas cosas pero la verdad que a mí de chica mucho no me llamaba la atención lo que más me gustaban era la de las lucecitas estas que dentro de todo no hacen ruido creo que son medias tóxicas para el planeta pero bueno en cuanto a ruido no molestan si jodía mucho con los chasquibunes para asustar, ¿no? me asustaba a mi vieja en chancleta hay unas alas ahí vamos a ver si puedo ir sin lastimarme ah, pero está lleno de bicho acá a ver si puedo ir para el otro lado ah, es ver que era energía que ni siquiera me da energía ¿qué me da energía? ah, las estrellas ah, me las tomo bueno, por lo menos tengo dos barritos ahora ah, las alas ah, hay dos bueno, esperen un poquito que voy por arriba entonces porque me da mucha curiosidad ah de hecho puedo venir de este lado ah, es para el bonus uy, sí energía muchas cosas dulces ustedes comieron muchas cosas para mi vida yo la verdad que comí bien hay gente que se atraganta hasta no poder aspirar pero yo la verdad que bastante bien, normalito, tranquilo en mi casa hicieron empanadas de carne y tel toné y unos arrolladitos que no me gustan que yo no como que son de roquefort porque no me gusta mucho la masa esa masa dulce del pionono combinado con salado me parece asqueroso y el roquefort no me gusta mucho tampoco bueno, arrolladitos de roquefort y otro de jamón crudo y tomate o algo así y el jamón crudo tampoco me gusta me parece muy salado igual que la panceta ¿cuánto me dura esta inmortalidad? pelotitas de navidad bueno, y después de cosas dulces había pan dulce de esas boludeces tipo garrapiñada y esas cosas así ¿qué tal puedo comer mucho? comí un poquito de pan dulce nomás che, ¿dónde tengo que ir? no toma por acá había dos uy, una vida otra vida cabeza de tortas no gradito que rico bien me parece haber visto ah, no ya, ya más puntos y encima me puedo lastimar no yo salté yo salté hola hola ¿qué tal? oh pita pita oh, estaba re oculto eso ay, no me estoy lastimando por eso ayuda ¿y eso que quitarán este pincel ¿y eso que quitarán de este pincel? eh, bueno me voy, ¿no? no creo que no me lastima eso no empecé de vuelta ¿no? ay, no empecé de vuelta tenía que avanzar bueno gente nos vemos ya bueno, acá estamos después aproveché para agarrar más vidas en la parte de allá del costadito ahí oh no oh no oh no estoy media perdida pero supongo que vamos bien siento que no estoy avanzando nada ahí está volar me haría bien oh, más vida estoy al máximo eh, bueno no tengo ni idea dónde ir tampoco me puedo alargar ay no para agarrar a ver espero que volvimos donde antes ah, pensé que siempre tenía el paraguas pero se ve que fue en un lugar wow, amigo hola, ¿qué tal? uh que sea para volar mierda ah cafecito Bastante pegadiza la musiquita ¿Por qué tanto paraguas? ¡Ay! ¡Ay, el movimiento no! ¡Ah! ¡Hola! ¡No, no, no! Bueno, dos por hora avanza Oh oh, no sé si tirarme Uy, sí, unas alas Y pida pida Ya estamos al tope Para que abuso Espero sea infinito el vuelo Porque si no Al culo se me irá cada nivel No, 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 no 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 Ah Cingüinos Bien Ya hay larga esta puerta Tiene música de bonos Equipo, ¿quién son? María Josefa Ay, no ¿El primero? Sí, ¿el segundo? ¿Él segundo? ¿En serio? ¿Que es un segundo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, amigo, re oculto eso Decí que lo quise probar, pero... Ay, 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 ay Uy, sí, mira Bueno, al fin terminamos la puerta número 2 o 3 Ah, no, cuenta cómo pegarle Oh, tenéis que usar el trencito No me hagan esto Ay, la concha de la lora No Ay, no me hagan esto 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 Sí, pero me lastima Me recuerda un poco al de los picapiedras Cuando estás en el tren y tenés que avanzar La conferencia No, no agarremos cosas No agarremos cosas Ah, ya llegaba Aca estamos María Josefa otra vez ¡Uffa! ¡No! La fantasmita del Pac-Man ¡Ay, qué troll! ¿Qué? Ay Bueno, acá donde estaba este Que me lastimó este troll Hola No Mira Mira, ¿no? ¿Cómo llego? Lastimando uno Ay Ah Bien, bien, bien Solo quiero llenar toda mi energía y el rey Que creo que la tengo toda llena No sé si me falta uno más Ah, ahora sí todo lleno Ah, la verga Uy Eh, qué trampa Media pila No, 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 no Con paciencia y sin apuro me caí a la concha Uy, que ojete no soy Ay, 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 tengo miedo, todo me aplasta, todo me lastima Yo, que Que company cutting me la bol Da a da a I Ah, es muy laberinto Un caramelo Creo que me tengo que tirar Y esto es sospechoso también Oh, sí Bien, bien Bien, eso me agradó ¿Y ahora? Andate a correr Espérate, a ver, sí Ay, pero... Eh, menos Espérate Agua No Apagino Solo que la calcule mal Espera Por acá Ahora sí Ay Y las bolas Tengo que salvar pingüinitos ¿Me puedo tirar por abajo? ¿Me puedo tirar por abajo? Verga Y ahora Una detrapada A ver, no perdamos la compostura Saltamos despacito Ahí está Tengo que salvar los pingüinos de mierda ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los pingüinos? No 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 ¿Qué me deja pasar? ¿Es así como bubeo? No A ver, vamos a tirarlo Acá hay uno Acá hay uno Ay, pero no entiendo por qué me hace esto Ah, es como un ascensor Qué pedo Espérate, a ver Espérate Es que ya fui Vamos por acá Ah, acá hay otro No sé cuántos serán No sé si estemos No hay algo que me avise Cuántos son Epérre Tengo miedo de haberme olvidado alguno Parece que no, que está todo Bueno, a ver... ¡Oh! Bien, bien, bien Está raro todo Se está volviendo a empezar ¿O no? Ay, me está confundiendo Ah Eh, cualquiera Uh, medicamento Creo que cada vez se está poniendo más troll de juego Sospechado ya se repete en el papel Ah, ah No, ¿sabes qué? Se van todos bien a la mierda Porque no me gusta que me trollen Mueran todos Ay, qué juguete me están pidiendo ayuda en la historia, boleos Estoy matando a todos, ¿eh? ¡Inviar! ¡Ah! 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 Ay, tengo uno Esperando ¿Qué es esto? Bueno, algo Creo que no va a poder Esa dentadura de tu abuela No sé para qué me la dan ¿Qué tiene que ver? Es como un juguete Son largos los niveles, eh Ah, mira, ahí se ven como dibujitos O sea, los había visto Pero no me los puse a pensar Si tenía relación con el nivel Vamos a prestar atención a eso Me cago Si no hay preguntas Bueno Por ahí es el jefe Ah, allá va Ah, allá va Ah, allá va Ah, allá va Perfecto ¿Qué? ¿Qué viene? Tómale 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 Ojo que siguen las fotos Hacen de mierda Bueno Bueno Acá se ve Un patito Y un barquito Estoy volando Ah Quiero Sí, sí, sí Vídeo No 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 Deme más vida Que está difícil controlar esto No me dejan volver Qué onda Se fumaron en este nivel Me quiero bajar No Quítate, quítate, quítate Bien Ese corazón No llegué a ver bien Si me dio Lo que sería Lo que tienen los dedos Digamos Bueno Continúe Quítate Chihuahua Ch meaningless Chihuahua Ch Job Chihuahua Chihuahua Ar.. precisa Chihuahua Pasa Indestructible Ay No No, despacito No entiendo, son bonus ¿Qué carancho es? No, 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 no No, 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 no Me tendré que meter acá Bueno, los más random del mundo Blop, blop Blop, blop Ay, es pengüino Un pingüín No, en serio Ah, ok Tiene un sentido Porque no me gusta que no son troll Por serlo nomás Tipo para jugarte la asistencia Bien Ah, pero vamos a ver Oh, un fuerte No Un bonus Pero qué clase de bonus Si no me dan vida No, si no vuelve a aparecer No, el labio Ay Estas cositas eran flechas que me indican Uy, no sé si casi lo quedo ahí Vida Vida me falta un pingüino no me pasó lo que temía que me pasara porque hasta ahora venía bien de agarrar pingüino por pingüino y no olvidarme ninguno aca hay un boludo mira debe ser esto a ver bueno menos mal me la da me la da ay y se le dio el chocolate y se le va sola algo pasa anda con este nivel no Ay, el troll Ay, María Josefa Ay, me tiró, no me tiró ¿Los martillos? No, no No Sí, 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 sí Ay, la vio Ay, no sé si fue buena idea Son tan raras de manejar estas cosas que no tenés que volar En general, ¿qué es un escudo? Ay Ah, un escudo, eh Porque es como que para elevarme tengo que apretar un botón El A, el B, lo que sea Y después moverme con las flechas Pero es como que apretas y haces No es como que tienes que hacer una tic 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 Lo vas manejando No, apretas una vez Bueno, nada que ver, había pato y un barco y nada que ver Me parece Una serpiente Una carta ¿Viste? Los odio Ah, encima me siguen los pedazos de caca Que me trape Ah, bueno, por lo menos no me las firmé Esperen Esperen Déjeme ver que hay Quiero saber ¿Cómo que no los puedo lastimar? Están jugando la existencia estos carros del orto Están jugando la existencia estos carros del orto Y hay Ay, la puta que te parió ¿Hola muñeca? ¿Una muñeca? No La puedo creer Necesito río otra vez No, no, no me hagan volver a empezar Que espojo mal ¿Cuál el hijo? Denme una pizza Denme O ninguna ¿Cuál es la pizza? ¿Cuál es la pizza? ¿Cuál es la pizza? ¿Qué es la pizza? Ah Vegetta Bueno Ahora te quedé y me lo dame ¡Ali! ¡Cardosso! ¿Qué pasa? ¡No me rompan los huevos! ¡Epa! ¡Ay! ¿Qué onda con estas cosas? ¡Re barato! Oh bueno, hay un pingüino ahí ¿Ya estamos? ¡Ya estamos! ¡No! 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 El ajedrez ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! 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 Este era los continuos, por ahí las estrellas pero de otro color ¡Ay! Bueno ¿Y eso? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Cualquiera eso No sé realmente si se pueden matar O si me lastimarán, pero por lo todo Estoy demasiado lastimada ya Me pone muy nerviosa su cara Quiero agarrar continuas para que se le vaya esa cara de... ¡Agua! Hay un avión ahí esperándome Yo quiero, quiero, quiero ¡Ay! ¡No! 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 Por lo menos ya no tiene esa cara de asco ahí Bien Bueno, creo que sí tenía que ver porque había serpientes Y las cartas también, ¿no? No me acuerdo Uh, ahí viene el jefe Toma 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 La reina roja Hombre araña No Toma 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 Papá Noel y hombre de nieve Uy, casi la toco porque pensé que era Bueno Un poco que quiera Un pingüino y escargado de una estrella Les deseamos felicidades Ah, mira que hay otro pingüino Vamos por este pingüino Chac, 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 chac ¡Ay! ¡No! Cuidate porque por acá abajo vi algo Pida pida De hecho no sé si me acaban de dar otro continúe más Porque no recuerdo que esté tan feliz el chaboncito Bien, bien Tampoco La naturaleza es un malo ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ah! Pida Más pida ¡Ah! Bueno ¡Ah! 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 ¡Hola! Está como cerrado Tengo que abrirlo de alguna forma ¡Ah! 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 Ya. ¡Ahí, no, no, no. ¡Ay! Está bien raro Ahora voy a bajar porque está molestando Hola Mira vamos a tener que poner el portal ahí Vamos a hacer algo de acá Vamos a tener que poner el portal ahí 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 Fuera, fuera, uy que gilombo ¿No tengo que ir vieja? No tengo nada Vamos a tener que poner el portal ahí Vamos a tener que poner el portal ahí Y una, no sé, pastillas Ay, me entrego en el ojo ¿Listo? de alguna forma tengo que subir para que dé toda la rola bueno, aprovechemos por agarrar rocilias y por acá se ve lo más la 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 ah, no sé que es algo malo sí sí, más bien bien así me gustan los niveles ¡ay! 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 ¡Ay, yo quiero eso! Pentagramas No me acuerdo que había dicho que era el dibujito de la puerta La música que suena de fondo está ahí escrita ¡Ay, la concha de tu madre! 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 ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Ah, no toca! ¡Y vos quiso! ¡Oh, gracias! ¡Faltaba más! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la corchea, qué chiquita! ¡No! ¡No! ¡Me cagué todo! ¡No! ¡Cualquiera! Me hacen tirarme el pedo Un lápiz Ya, vamos a calmarnos A calmarnos No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué p... Mueve. Por lo menos. ¡Ay, la puta madre! Me resuelve. ¡Ay, no! Espera. ¡Ay, no! ¡Cuántos pingüinos hay! ¿Y por qué estoy atrapada? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, por acá hay un pingüino. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, faltarían los otros pingüinitos. ¡Ay, no! 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 Bueno, creo que cuentan como agarrados. Espero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Perdóname, no! ¡Ay, no! Que no sé bien cómo llegar Nooo, Sorete No, 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 no Claro, falta ese, pero no sé cómo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Hola, ¿qué tal? Ahí está, si no me rompe más la bola Podré pisar esta cosita Me es confuso si las guitarras están de fondo o me puedo parar Hasta el final me querían ser troll Bueno Entonces van acá, ¿puedo entrar acá? Tengo miedo de quedarme el pinche, ese es el problema No, no me da más ¡Ay! Cuando hay cosas que son móviles no me deja Alargarme No sé cómo hacer entonces Ajá ¡Puta madre! Este bicho apenas tocó y ya se va el suero Ahí está Uy Bien, bien Oh, terminamos la puerta Y ya me olvidé qué iconos tenía Bueno, el saxofón sí había y esas pastillas no No sé Pero déjame subir, vieja Uh, el jefazo Uy, el jefazo Uy, ¿y esto? No Uy Yo así me doy cuenta que son como en espejo No, no, no No, no, no Uy Toma vieja gorda Ahora te recuerdo Al principio de todo Se volvía a recargar Aparecer Bueno, no No volvieron a reaparecer Vamos a ver por acá si hay algo Energía No Upa, upa, upa O sea, que yo empiezo con otro jefe o me salte algo Sí, parece que sí Ah, pero no me deja entrar A ver Ah, acá Creo que es algo malo, pero bueno María José Vamos a ver por acá un poquito Ah, que es tipo circo Uh, estaba re escondido Estaba re escondido Extraño a mi gata Cuando se metía en las grabaciones Y quedaba En mis videitos Pero bueno, como ya muchos sabrán Eh, me fui de mi casa De mi casa De mis viejos Y quedo allá Y quedo allá Pero bueno, cuando algún día pueda tener Mi propia casa Me la llevaré conmigo Eh, y nada Para las fiestas fui Un poquito temprano La tarde Eh, a propósito Porque mi gata es muy asustadiza Con las visitas Entonces dije Bueno, antes de que lleguen todos Vamos a visitarla Y no sé Llegué y no la encontré Y a los 15 minutos vino mi hermano Y como bueno Ahora menos que menos va a venir Y al final no terminé viéndola Y ella Hasta que no se van las visitas No No sale Se queda ahí escondida Y encima después empezó a llover Me dio una penita Si por lo menos lo hubiese visto La entraba en la casa Si ya quedaba escondida Dentro de la casa Por lo menos Uy, no, no, no Un chupilón poco Bueno, y por eso Al final de mis videos Pongo un pedacito de Cuando voy a visitar a mi gata En compensación de que ya Que no sale Mientras grabo Cuando grabo sola, ¿no? Ah, ahí la vi Cuando grabo con mi amigo no Porque es como si Fuera de visita A visitarlo Y no estaría mi gata Pero cuando grabo sola Es como si estuviese grabando En mi casa, digamos Es como si estuviese grabando No me digan ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que están todos en la misma disposición, ¿no? Disposición Vamos a matar a este Este también Ajá Te vi, te vi ¡Ay! Qué conchudo ¿Dónde está el costo este? ¡Ay! Acá ¡Ah! Acá Trantram Quizás ahora sí nos deje ir al jefe Uy, no, estos saltan No, no ¡Uy! Estiratela conch Ay, me da un momento para que me... ¿Diste? Ahí está ¡Ay! ¡Eeeeh! Está hecho pijas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, a ver qué pasa con Game Over Obvio, vieja Guachizurra Quiero subir Ahí está Ahí está Ahí está O sea que sí o sí le tengo que pegar Ahí Cuando tiene la cabeza no le puedo pegar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Listo Bueno, parece que sí tengo que hacer eso todo el tiempo Cuando quite la cabeza, ahí es cuando le puedo pegar Ay, mierda, no llegué Rayos Toma Y una más, no Bueno, por lo menos ahora no está el otro molesto Ahí va, ahí va El tema es que si está duro este jefe Con esta táctica voy a tardar mil años La puta madre Uy, salió otro, no, no, no Oh, oh, oh Toma Y una más Moriste, cacona Uy, ¿y ese? El doctor Chapatí Se escapa No 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 sabía que este era el malo Jejeje Yay, salvamos la navidad Bien hecho Bien hecho El mundo está a salvo por ahora Bueno, no sé si pasará algo más Pero voy a ir despidiéndome La verdad que tenía ganas de sacar este juego para como especial de navidad No se dio exactamente para ese día, pero bueno Venimos con comida recalentada de navidad todavía Así que seguimos en las fechas de festejos Que se viene fin de año ahora también Espero que este video pueda estar para antes de fin de año Vamos a ver si pasa algo más Gracias por tu cooperación Bueno A ver si hay algo más No Pareciera que no Así que nada gente Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de darle me gusta De suscribirse Y compartan que eso me ayuda un montón también Y no se olviden de seguirme a mis redes sociales Así que nada pues Solo me queda decir Nos vemos el año que viene Chau 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 Feliz navidad para todos ustedes Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker No Como